¡Chacarera Primera! ¡Adentro! ¡Chacarera Primera! ¡La Segunda! ¡Chacarera Primera! ¡Gatito para los de Suncho Curral! ¡Adentro! ¡Zaparteo! ¡Otra! ¡Zaparteo! ¡Ay, no más! ¡Lindo han bailado y que venga la segunda! ¡Saparteo! ¡Gatito! ¡El último zapateo! ¡El último zapateo! ¡Chacarera Primera! ¡Chacarera Primera! ¡Adentro! ¡Gatito que vino del monte tristeza y dolor en forma de chacarera se ha hecho canción! ¡Angustia del tiempo viejo que llegó a su fin! ¡Gatito! 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 a punar, triste se pasa llorando porque ya no está, mi sonido en mi guitarra y allí se quedó, ella no quiere dejarme ni tampoco yo. ¡Ah, ven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, no más! ¡Y se va la segunda! ¡Suscríbete! 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 Vuelta redonda Vuelta redonda Y se acaba nomás Lindo han bailado y que venga la segunda Vuelta redonda 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 Y se acaba Lindo han bailado y que venga la otrita Adentro Adentro Y se acaba nomás Gatito santiagueño y se va la primera Si dices que me quieres prenda como puede ser Que en cuantito me alejo andes buscando un querer Distinto sería si vos me quisieras Tal vez aprendieras corazón a ser fiel Que duro este calvario mi alma de quererte así Sabiendo que mientes no se quedaría Para que algún día mío fuera tu amor Hasta que eso suceda prenda te dejo mi adiós Y se va la segunda Arriba el río gallego vamos Adentro Que pena que no puedas amar como te amo yo Que tu boca no guste la dulzura de este amor Si has de andar volando como mariposa Te ofrezco la rosa que hay en mi corazón Por tras de tus amores voy perdiendo la razón Antes que enloquezca me alejo deseando Que me llames cuando necesites mi amor Hasta que eso suceda prenda te dejo mi adiós Tazita de plata y se va la primera Adentro Adentro Al otro lado Se acaba nomás Segunda La 7 de abril La 7 de abril La 7 de abril La 7 de abril Se acaba nomás La turca Chacarera Santiagueña Y que salgan a bailar Adentro La 7 de abril La 7 de abril La turquita Y que venga la segundita Adentro La 7 de abril 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 Lindo ha estado y que venga lo que falta Lindo ha estado y que venga Lindo ha estado y que venga lo que falta Lindo ha estado y que venga lo que falta Lindo ha estado y que venga lo que falta Lindo ha estado y que venga lo que falta Lindo ha estado y que venga lo que falta Lindo ha estado y que venga lo que falta Y que venga lo que falta Vamos no vas con la primera Adentro Adentro Y que venga lo que falta Adentro Adentro Escondido Adentro Adentro Y que venga lo que falta Y que venga lo que falta Adentro 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 Con estrellas y voces lejanas La esperanza, la noche, tu amor Adentro 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 del viejo cantor, cuando el sol con su magia lo deja, florecido de oro al tuzcal, el que espinba rompiendo el silencio, sobre amargos senderos de sal. Salabina, ay Salabina, quisiera verte otra vez, ser el chango que allá en los bañados, se mojaba contento los pies, ser el chango que allá en los bañados, se mojaba contento los pies. Gatito y se va la primera, adentro. Zapateo, otro zapateo más, se acabó. Gatito y que venga la ventrita. Adentro otra vez. Gatito y que venga la ventrita. A ver ese zapateo. Gatito y que venga la ventrita. Gatito y que venga la ventrita. El último zapateo. Bueno, bueno, bueno. Chacarera. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Y se acaba! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Prime! Y que venga la segunda, arriba los bailarines, adentro. ¡Ey, no más! ¡Ey, no más!